Y aprendimos rápido y bien que estos valores fundamentales son el pilar, el cimiento donde construimos economías más exitosas, economías con verdadera capacidad de generar más empleos, de generar más riqueza, más consumo, de reducir pobreza. Si ustedes se fijan, estos últimos años en Latinoamérica alcanzamos como región tasas de crecimiento del 6% y algunos países se fueron por delante a tasas de 10, de 9, de 8%. Para mí eso es fruto precisamente del establecimiento de la democracia, del ejercicio pleno de la libertad y empezar a entender que el mundo que podemos construir depende de nosotros mismos. Que la familia que queremos y el nivel de vida que queremos para ella depende de nosotros y no del Estado. Y que la comunidad, la economía y el país que queremos es la suma del esfuerzo de todos y cada uno de los ciudadanos. Hemos ido encontrando la relación más amigable entre gobierno y ciudadanía, la relación más amigable entre Estado y mercado. Y estamos buscando y encontrando el balance correcto, la fórmula ideal. Estamos ya estableciendo una ruta, un camino que nos hemos trazado y nos hemos dado cuenta la perdedera de tiempo que significa explorar ideas de extrema izquierda o volver a extremas derechas. Vamos encontrando un balance que nos va mostrando adelante el camino. Y por eso Latinoamérica ha vuelto al crecimiento. Y por eso tenemos que empezar a reducir la brecha que nos separa de otras regiones. Y por eso tenemos este reto tan formidable de la inclusión, de la distribución del ingreso. Y por eso tenemos que seguir trabajando en general sistemas fiscales que distribuyan mejor el ingreso y la riqueza. Pero que liberen y permitan que la empresa y la inversión avancen y progresen. Estamos pues en ruta. Y sin embargo rápido se presentan nubarrones. Repentinamente volvemos a generar en nuestra sociedad líderes mesiánicos iluminados, según ellos, con la solución para todo. Que tienen nostalgia del pasado y están con la idea de crear el socialismo del siglo XXI. Cuando son ideas que quedaron atrás y que no probaron mucha eficacia. Y ideas de volver al autoritarismo, volver a concentrar el poder en una sola mano y en una sola persona. Son visiones que están extendiéndose en Latinoamérica. Por eso a mí me dio tanto gusto que me hayan invitado a venir a este lugar, a estar aquí con ustedes. Y espero rápido pasarles el micrófono porque me gusta más escuchar que hablar. Pero el gusto de venir a un lugar donde se invierte tiempo, donde se dejan cosas alternas que se podían estar haciendo. Para concentrarse y trabajar en generar ideas, ideas fuerza que muevan adelante a esta comunidad, a esta gran nación. Qué importante es dedicarle tiempo a la libertad, dedicarle tiempo a reflexionar sobre la democracia. Porque no son valores garantizados, no son valores que llegaron para quedar, salvo que trabajemos para defenderlos. Trabajemos para promoverlos y extenderlos. Trabajemos para nutrirlos y fortalecerlos. Y así puedan seguir siendo el fundamento del desarrollo de nuestras sociedades. Esta es la idea de la libertad, la libertad que muchas veces se simula y que nos engaña. Esa libertad no sólo de emprender, sino la libertad de hablar y expresarse, de debatir. La libertad que hoy encuentro en América Latina, de los presidentes, expresidentes, que hoy han decidido estar activos y actuantes, trabajando por estos mismos principios. En México el presidente tenía que retirarse, tenía que esconderse, tenía que enclaustrarse en su casa. Porque había un nuevo presidente y no quería que le hicieran sombra. En México el expresidente tenía que callarse y dejar de opinión, dejar de opinar. Porque sólo podía opinar el nuevo presidente. O en México el presidente tenía que salir a la carrera para evitar ser aprendido por corrupción. Hoy los expresidentes en Latinoamérica nos encontramos en el camino trabajando por los mismos principios. Acabo de hablar con Fernando Enrique Cardoso para invitarlo a una nueva aventura de defensa de democracia y libertad. Acabo de hablar con el presidente Aznar, con el presidente Lagos, con el primer ministro Cretien. Y nos encontramos en las universidades o nos encontramos en sus fundaciones o nos encontramos trabajando, velando, cuidando nuestra libertad y nuestra democracia. Sin duda hay vida después de la presidencia. La hemos encontrado Marta y yo. Déjenme platicarles que regresamos el día primero de diciembre del año 2006 allá a su casa, a Rancho San Cristóbal. Nos recibió la familia, los nietos, los hermanos, los tíos, los sobrinos. Nos dieron la bienvenida nuevamente a casa. Lloramos todos ahí encantados de ese regreso. Nos fuimos a casa, Marta y su servidor. Nos sentamos en la sala y pronto se nos acabó la conversación. Pronto se nos acabó el qué hacer. Enseguida nos preguntamos, ¿y ahora qué hacemos? Y le dije a Marta, yo me voy a montar a caballo, no sé tú. Y me fui a montar a caballo por una hora, hora y media. Y regresé y nuevamente la pregunta, ¿y ahora qué hacemos? La verdad es que las personas, los seres humanos, traemos un motor dentro. Empezando porque todas y todos somos líderes. Toda persona humana es creada con la semilla de liderazgo adentro.